¡Dámelo! Quedará bien en mi sala de trofeos ¿Has oído algo? Hasta luego Oigo algo Me huele a emboscada, cuidado ¡Sos un hijo de puta, Cremar! ¡Faraguay, la puta puta que me engañó! ¡Estamos sin la vez! ¡Estamos sin la vez! ¡No! 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 ¡Nice! ¡Roger that! ¡You are the last man standing! ¡Oh! ¡Humiliation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Aquí está el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Fórrico de mil puta! ¡Oh, me has been quiet! ¡Un horror menos en el mundo! ¡A mí no me preguntes! ¡Despara Gordon! ¡Dispara! ¡Despara! ¡Despara Gordon! ¡Dispara! ¿Qué intentas hacer? No voy a ninguna parte. ¿Has visto esa cosa sin una pata? No tienes miedo, ¿verdad? No, 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 no. Uff, por poco. Vamos a coger, amor. Yo voy a dormir. ¿En serio? Son las cuatro maneras y yo mañana tengo que ir a hacerlo. ¿Qué maneras no coges a nadie, hermano? Estoy bien a mí de dinero. ¡Guau! ¿Has visto ese disparo? ¡Ah! ¡감이 de puta que me palió! ¿Qué decís? Phone has been dispused. ¿Quién murió a causa de una bala perdida? ¿Crees que nos podremos tomar una cerveza fría cuando esto acabe? ¡Unbelievable! ¡Bring it on! ¡Bring it on! ¡Bring it on! ¡Bring it on! ¡Come and get some! ¡Bong it on! ¡HOLY SHIT! ¡Roger that! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!